bienvenidos a su programa finanzas con humor hoy tenemos un invitado que nos honra con su presencia uno de los miembros más distinguidos del edificio rojo que vino de acuerdo a a los estándares de calidad de este programa y de este espacio gracias chile con sus ojos pequeños pero que observan más allá del augurio como los chinos queremos hablar de temas financieros ay dios mío bien de la alta gracia y vamos a arrancar con una pregunta si la puedes responder yo me imagino que sí para un miembro de la comunidad LGTB se le hace más difícil avanzar en el campo financiero solamente por ser miembro de la comunidad hay trabas hay obstáculos de que solamente porque los prejuicios son transversales a la sociedad que los practica y cuando una persona entra por un banco con por ejemplo acciones amaneradas por ejemplo ya no vale igual que el que entró con lo que el ejecutivo tiene en la cabeza como correcto porque la mayoría del dominicano piensa que afeminarse es incorrecto eso por un lado y ya a partir de ahí vienen las trabas porque finalmente quien toma la decisión es una persona y los y las tomas con todo lo que sabe y con todo lo que cree no solamente con lo que determina el banco es y cuando tú vas con tu dinero al banco eso no es un prejuicio tuyo juan carlos cuando tengo con su dinero al banco no no aunque usted venga puede ser de ambas cosas eso no es verdad carlos eso no es ese banquero que tiene una meta que cumplir usted llegó con su dinero que no es verdad lo que tú estás diciendo eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad pero en qué te basas eso no es verdad y te lo voy a demostrar en su experiencia no no en la experiencia en sentido general te lo voy a demostrar cuando la gente va al banco se cambia se pone la ropa que no usa naturalmente se disfraza para vender solvencia nada tiene que ver pero es que es que eso es un prejuicio es que eso es vender lo que tú no eres lo que tú no tienes es un prejuicio se supone que lo que importa es lo que yo llevo ahí no juan carlos según tú mismo según tú mismo pero déjalo que termine su idea porque la imagen perdóname pero perdón la imagen crea prejuicios lo primero que dice respeten al invitado está tratando de empezar y mira cómo arranca correcto juan carlos la primera que te dice siendo tú un miembro de la comunidad que tiene mannerisms o sea que es amaneado lo primero que te dice tu mamá saliendo de la casa cuando tú vas a pedir un trabajo el pórtate como un hombre pórtate como un baroncito trata de no partirte lo primero que te dice la mamá tuya saliendo de la casa y efectivamente cualquiera que haya reclutado me incómodo que generalice pero no puede generalizar si está lo primero que dice tu mamá está generalizando un turno un turno un turno un turno te admiro mucho muchas gracias muchas yo también perdón muchas también te admiro yo creo porque tengamos ideas contra la historia no quiere decir no las mire yo 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 pero yo te admiro cualquier persona que te conoce medianamente yo creo que está condenado a admirarte hay muchas gracias divina condena como diría quisiera saber tengo amigos pero entonces ha cambiado mucho antes de la realidad actual porque hay empresarios excelentes se evalúan los números la solvencia el histórico tu score y eso existe porque si no la banca entiendo que la banca no tiene bandera es que si la banca no sé no está exenta a la sociedad donde vive no es lo mismo un banco en eeuu que un banco aquí no es de hecho sus empleados ni siquiera se visten igual aquí hay bancos en donde se da cursos a sus empleados para que eviten el amarenamiento y eso yo lo sé porque tengo amigos que lo vivieron cursos va y siquiera utiliza el protocolo de protocolo y lo que le especifica y reiteran es que no deje salir su amarenamiento afeminado o su afeminamiento pero hay banco no generaliza eso no quiere decir que la banca además yo dije hay banco yo dije hay banco pero además yo dije hay bancos yo no dije en los bancos pero en la perfumería el cual te hace en la perfumería mejor mira ese es uno de los ese es uno de los de los de nuestros el humor se burla de nosotros reiterando la violencia y la agresividad eso de vida ya está utilizando un término con la que está incorrecto sea que tú no sirves tu no estás completo tú no estás bien si estás cuarteado un cristal cuarteado una 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 pantalla porque ahora está dañada pero Y eso es lo que yo quiero, porque yo me lo tomo en serio ese tema. Entonces, eso es lo que pasa. Freddy Veras decía, Freddy Veras decía, el humor es la gran herramienta para mandar mensajes. ¿Por qué? Porque te lo envuelve en una píldora que te lo endulza el mensaje. Y Freddy decía, esta es la mejor manera de protestar. Y se burlaba de los homosexuales. Y se burlaba de los homosexuales. No, Freddy Veras hizo un personaje de gay muy digno, que era Tato Rivera. Y era un personaje muy digno, en donde jugaba con dignidad, con lo morboso, pero también con lo culto. Es que tú tienes que hacerlo. Freddy nunca utilizó un término en uno de sus personajes como ese. Eso es lo que te quiero decir. Ustedes son muy agresivos. Ustedes son muy agresivos. Es como los negros en Estados Unidos. Que los negros son más racistas que los blancos. No, agresivos no, sensibles, que es diferente. Sí, pero tienen que ser menos sensibles. Vamos a hablar sobre algo. Por favor, respetemos a los invitados. Vamos a dar una pregunta. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia personal. Lo que pasa es que... Vamos a dar datos. Excelente. Lo que pasa es que... Volviendo a lo financiero. Lo que pasa es que mi experiencia personal quizás es distinta, porque yo tengo dos ventajas. Una, yo soy heteronormado. O sea, yo soy un homosexual que lo dice y que me parezco lo más cerca de un heterosexual. Exacto. Eso se llama heteronorma. Entonces, heteronorma es... No, 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 no. Y además, en el sentido de general, mis ademanes, yo no son demasiado... Sí, claro. Sí, pero tú tienes cierto grado de... Yo lo he dicho. Yo dije no demasiado. En serio. Yo lo estoy reconociendo. Yo lo estoy reconociendo. Entonces, yo tengo esa ventaja. Además, yo tengo la ventaja de la exposición pública. Que mucho que poco, tengo 30 años. La carrera y tu carrera. Y eso me eleva un poco socialmente hablando. Pero también tu educación. O sea, tu manejo, tu trato, como tú te diriges. Entonces, porque un gay no se ha educado... Eso no tiene que ver con... No, que no tiene que ver... No, voy a polemizar a Sara, que es una santa. A Sara. No, yo no soy una santa. ¡Ay! Tú eres una santa aquí en esta camina. Dice una canción de Sofi, no me tientes, no soy una santa. No, porque Bacalo se queda callado cuando ya lo dice, pero si es fausto, le marcha a fausto. Pero es que ustedes no me están dando miendas a hablar. ¿A quién más lo quieres, Sofi? Juan Carlos ha dicho que la comunidad sí tiene, según tu planteamiento, la comunidad no tiene los mismos privilegios que todo cualquier ente heterosexual ante los ojos financieros de un banco, pero que tú no has sufrido esa deficiencia por tu comportamiento, por tu educación y otro. Entonces, vamos a hablar con datos. Yo trabajé, fui director legal de dos bancos, uno de los más importantes de este país. Fui director legal por seis años también del Banco de Desarrollo más importante de este país que de manera con términos de industria, no lo dije para enfrentamientos personales, no con industrias. Aparte, yo soy el director del Comité Nacional de Seguridad Bancaria, donde tenemos cada año que dar una actualización de seguridad bancaria en los congresos a los principales oficiales y gestores de negocios para tratar de saber cómo abordar seguridad, evaluación de clientes, abordaje, todo esto. O sea, que no te estoy hablando desde una perspectiva de que yo me levanté ayer, fui al banco, vi un gay sentado. No, estoy hablando de la realidad, de lo que pasa en el día de hoy. En el día de hoy en la banca, las mujeres y los actuales tienen mayor preferencia en los abordajes de gestores de negocios. Dígase, desde las empresas donde se van a reunir a buscar, que son muchos de los directivos, desde los clientes en términos de customers, de préstamos final directo. ¿Por qué? Porque tienen mejor manejo de lo que Dios sale ahorita. A ti no te preguntan a él, preguntamos, mira, y tú eres gay, ¿te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? ¿Cuánto tiempo tienes que casar con esta mujer? ¿Tú tienes amantes? No te preguntan eso. Lo que te evalúan es cuáles son tus assets, tu activo, tu calificación, cuánto ha pagado o no ha pagado. Y ha demostrado que la comunidad gay, además de tener mucha más organización financiera, tienen mucho dinero y pagan a tiempo. Por eso, en las empresas importantes como multinacionales, telecomunicaciones, sector agroindustrial, ¿quiénes están dirigiéndolas? Mujeres y homosexuales. ¿Y a quiénes se van dirigidos los productos desde los bancos? Mujeres y homosexuales. Incluso al punto de que ya hay un branch especial hasta en los cobros, que no es lo mismo tú cobrar con una oficina abogada que se lo manda atrás a ese perro que está ahí a tú poner a un gestor oficial del cobro del banco que va a manejarte diferente y te va a tratar diferente a ti. Hoy en día, la política bancaria o el S.I.W., que es el Environmental Social Government, que está dirigido a hacer la estructura de negocios, están poniendo por encima a gentes de la comunidad y a mujeres. Ahora bien, tú tienes que entender que una cosa es tú ser gay como una condición sexual y otra como una manifestación social. Lo que pasa es que si tú vas al banco con una peluja, me está dando la razón. me está dando la razón. Claro que sí, le diste la razón con el tema de la gente se supone que según el propio Juan Cano, lo que importa es lo que yo yo sé. No hay gente que se comportan así. le diste la razón. A gays que tienen dinero. No, es que no. Es que si yo tengo dinero, si yo tengo dinero, eso no es sentimiento. Le voy a contar una historia que no tiene que ver con gays, pero que se parece. Aquí hay muchas historias. Ustedes que tienen que ver con dinero por banco y qué sé yo cuánto, deben saberla. Aquí hay muchas historias de campesinos que entraban con una fundecuaito y eran discriminados porque no se parecían a lo que el cliente, a lo que ese señor que se llama Juan Carlos Gilbert dentro de una caja de cristal tenía como una en su cabeza como un cliente. Entonces eso pasa con nosotros. Cuando usted entra a un banco, lo primero es que usted tiene que tratar de parecerse a lo que lee ese señor o esa señora tiene en la cabeza. No es verdad que aquí no hay discriminación. Eso que él está diciendo pasa, pero la sociedad es grande. Dime que me diga cuál es el primer gerente que él ha visto de un banco, de la comunidad, con sombra puesta. La comunidad LGTBQ tiene diferentes manifestaciones de la sexualidad. Permiso. Permiso, esa estupidez es verdad que lo regala. No, eso no es estupidez. No es una estupidez, es una manifestación. Eso no es estupidez. Permiso. Un negocio. Espérate, un negocio. No, no, espérate, vamos a la cara. Un negocio no es una manifestación social. No, hay reglas. Es que no discrimina. No me importa en mi negocio. No, es que yo no voy a ir con un escote. Permiso. Hoy ni va maquillada, pero tú vas maquillada en tu trabajo. Tú vas maquillada en tu trabajo. Pero perdón, no es lo mismo un escote, es que lo estamos discriminando. No es lo mismo un escote que mi elección de cómo yo luzco. No es lo mismo. Hay discriminación en los bancos. Pedro, Pedro, espérate, por favor, señores, por favor. Pedro, Pedro, es que hay discriminación en los bancos. Dame el switch, dame el switch. Un momento. Un momento, un momento. Señor, el 911 sigue funcionando. Juan Carlos, perdónen, señores, que no podemos hacer un caos para que esto es verdad. Perdónenme, a la audiencia que nos disculpe, que esto es muy incómodo. Por favor, por favor. Juan Carlos, la imagen, la imagen es importante y no tiene que ver con discriminación. Sí, Pero déjame explicarte, cariño. Pero déjame explicarte. Tú no puedes ir a un banco, Juan Carlos, sin camisa o en pantaloncillo, porque entonces me están discriminando porque yo fui en pantaloncillo. No puedes ir, Juan Carlos. Y tú estás comparando ir desnudo con tu expresión de tu sexualidad. Estoy hablando del escote. No, no, no. Estoy hablando del escote. De maquillaje. De maquillaje. De maquillaje. No, no, no. Hablamos de maquillaje. Tú no puedes ir, espérate. Yo hablé de maquillaje. Estoy hablando de la imagen, pero espérate. Pero es tu imagen, mi imagen es la de un hombre que decidió ponerse sombra porque le parece que se ve mejor. De la misma manera en que, por ejemplo... Porque no es discriminado. Yo no estoy... No es discriminado. Entonces mi ejemplo fue de maquillaje. Que tú lo compares con que un hombre decida maquillarse porque esa es su opresión de la sexualidad o de género. A que se saquen... No es lo mismo. No es lo mismo. Y con gorra. Estoy hablando. Estoy hablando de la imagen. ¿Nos aceptaron con mascarilla y con lentes? No, no. En la pandemia. Chico, déjame ponerle un solo ejemplo. En estos días yo tuve que hacer un comercial. Y que Juan Carlos hable. El comercial llevaba un tipo de sobriedad. Yo tuve que cortarme las uñas y ponérmela de ese color. Claro. Para no llamar la atención más allá del mensaje que yo tenía que enviar. A mí me parece perfecto que un hombre que su expresión sea con pestañas y sombra y demás lo haga. Pero hay protocolos que para mí no son discriminatorios porque cuando yo voy a entrevistar al presidente me ponen ropa presiden... O sea, tiene un código. Es que eso es... No hay más nada que hablar. No, no, no. Oye que lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a la literalidad del término discriminar. Es elegir, es seleccionar, es rechazar. Ahora, vámonos al término negativo de ese término del español universal y es cuando yo no te doy un beneficio, un privilegio, te concedo un derecho porque tú no eres lo que yo tengo en la cabeza. Esa es la diferencia y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos de acuerdo. Si de verdad tú... Y la ropa, la ropa es un uniforme que cada quien elige para pertenecer y eso ya es discriminación. No, es que hay código de vestimenta, Juan Carlos. Es que el código discrimina. No, el código incluye entre el cuadro un avión. Entonces el uniforme de la escuela discrimina. El uniforme de la escuela discrimina. No discrimina. Sí. No discrimina. No discrimina. Sí. ¿Cómo van a Estados Unidos los muchachos en las escuelas? ¿Con uniformes? Mi hijo está en un colegio en los Estados Unidos y tiene que ir con uniformes. ¿Ese? ¿Eso no es la norma? No, es un colegio privado. Esa no es la norma. Esa no es la norma norteamericana. No, es la norma norteamericana. Las escuelas públicas van, la gente... Entonces, si discrimina, ese colegio quiere elevarse por encima de la norma. No, una arbolía. Disciplina, pero es que la disciplina discrimina, señor. No, pero uniforme es un código del colegio. Perfecto, pero... La comida discrimina. Claro, pero más que todo, más que todo discrimina. Discrimina más que todo. Absoluto, absolutamente. Yo no quiero basofoco en mi vida, no como moro. Ni sancocho. Ni como asopao, ni sancocho, ni de esa inmundicia. Yo no como carne de vaca, yo no como chivo, yo no como esas inmundicias. No como nada de eso. Pero ya va. Con respecto a lo del uniforme, ahí yo sí difiero, yo no veo... Por fin. ¡Lareano y fíjese! 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 Es que ustedes nos van a decir que difiero en el sentido de que yo lo veo desde otra perspectiva, yo lo veo desde el impacto psicológico que tiene... Cuando tú... El tema... Gracias, Juan Carlos. El tema del impacto psicológico cuando tú tienes en una escuela, una sombrilla de personas que tienen diferentes realidades económicas, que pueden usar ropa diferente. También está el tema de la sobresexualización de las mujeres. Yo creo que el uniforme sí mantiene dentro de la... Tú sabes, dentro de la norma un espacio que tiene que ser únicamente enfocado en educación. un avión. Ustedes ven los fly attendants en un avión y ven ese fly attendants y todo uniformado y te brinda. La idea del uniforme del fly attendant o la fly attendant es precisamente esa. Que se note a la persona a la que tú vas a llamar para un servicio. Y ahí no tiene que ver la preferencia. Es que ustedes no están entendiendo que lo que yo me estoy refiriendo es que la palabra discriminación tiene dos acepciones. Tiene dos acepciones. La que le ha dado la norma a la lucha por las minorías que es si tú además tiene nombre lo que pasa es que la gente prefiere solo utilizar el término discriminación pero la homofobia es el tipo de rechazo y de discriminación que se da por tu preferencia sexual y hay otras formas de rechazo para dependiendo cuál sea tu minoría o la minoría a la que tú pertenezcas y por la que te rechazas. Que siempre perdón que siempre que en el mundo se ha ido reduciendo de una manera notable esa homofobia que existe todavía pero se ha ido reduciendo de una manera en los países grandes aquí no en todas partes aquí no y ustedes no quieren reconocerlo y no lo quieren validar porque cuando yo era niño sí se relajaba y todo eso se relajaba mira lo que dijo ese señor todavía ahora en el presente día de hoy quedan elementos quedan elementos eso es relajarse quedan elementos eso es el relajo eso es el humor en ese momento pero perdón Juan Carlos ustedes no han querido reconocer que se ha reducido en gran manera en gran manera no sí pero no en gran manera en gran manera no porque yo te voy a decir algo que contradice el gerente mi principal gerente de mi banco es homosexual asume tú asume tú hasta que yo lo he conversado tenemos la confianza y lo hemos conversado y es homosexual y un gerente de un banco muy importante de este país y contradice completamente tu teoría ah no 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 porque eso tenemos que también tenerlo en cuenta hay una cosa que se llama discriminación interna homofobia interna si claro pasen todos los grupos pasen toda la minoría pero lo que yo te quiero decir pasen toda la minoría como has oído un error son complicados no es que no no es que es complicado es que yo he decidido perdón voy a escucharlo vamos a escucharlo no es que somos complicados es que yo decidí colocar el tema y ustedes no lo entienden que es distinto porque de lo que tú me estás discriminando por decir que yo no entiendo claro me estás discriminando si yo entiendo tú no entiendo es posible tú lo puedes juzgar desde mis concesiones desde mis ojos desde mi personalidad él me está caricaturizando pero tú que con él se está mozando él me está caricaturizando te hablemos tú de mí de mí se esto para ser de la manera no hay que ser gay me está discriminando me está caricaturizando vamos a tener las cosas en orden porque desde mis concesiones desde mis ojos yo no soy para que hagamos un buen debate vamos a esperar que él expoca su punto gracias gracias que el invitado hable porque no traemos fue a escuchar a Juan Carlos y con respeto también con respeto con respeto a la homofobia internalizada que se ha reducido mucho perdón estoy hablando de la interna de por qué de por qué tu gerente no comparte la mayoría de los planteamientos que yo escribo en los medios de comunicación por qué porque él es un nosotros somos una sociedad de derecha este país de derecha y eso hace que la mayoría de todos los componentes del resto de las instituciones también lo sean entonces un gay de derecha le hace ruido un gay como yo que se atreve en los medios de comunicación a hablar de estas cosas porque le irrumpe su tranquilidad porque le plantea un tema que él prefiere no tratar pregúntale a él cómo trata el tema en su casa que de seguro está vetado entonces esa homofobia internalizada no sabe Juan Carlos es casi seguro es casi seguro pero esa homofobia internalizada existe en todos los grupos los negros rechazan a los negros los minusválidos rechazan a los minusválidos entonces eso es natural el ser humano se rechaza entonces eso es lo que por pequeñas diferencias por ejemplo a mí me rechazan porque privan intelectual claro a mí otros me rechazarán por calvo otros porque hablo muy alto que no tienen que ver ninguna preferencia ni nada otros porque hablo muy alto claro y yo rechazo a otras porque es lo que se priva claro sí otros me rechazarán porque es lo que tanto corre hasta eso me han dicho eso es lo que vive corriendo sí y otros de que huyes mira esta que no corre entonces es así lo que pasa es que qué yo hago con eso es lo que es la diferencia y es lo que yo quiero que entendamos todos eso sí qué yo hago yo no te voy a dar un empleo porque tú eres eres negro o porque eres pequeño o porque eres obeso yo no te voy a dar un empleo yo no voy a medir tu capacidad o tu respuesta a mi necesidad es ahí que vale la discriminación es cuando fomentamos el que en un barrio se burlen de una tú sabes por qué el gay del barrio se afemina en exceso o una loca porque como se le llama en el argot tú sabes por qué tú sabes por qué claro esa es su forma de enfrentar al crimen tú sabes yo soy esto que tú vas a hacer ahora tira para adelante que tú vas a hacer ahora tira para adelante entonces eso es lo que pasa y tenemos que entenderlo qué pasa ese gay de tu gerente rechaza a esa que es la barricada en la lucha que es la que hace que él pase desapercibido y él no se lo reconoce políticamente hablando entonces se habla mucho de quién me representa a mí y quién no me representa a mí represéntese usted salga usted a la calle y como dice Sabina a decir esta boca es mía no deje que otros hablen por usted estoy de acuerdo contigo entonces no hable de que yo comparto esos criterios no lo comparta salga a defender lo que usted comparte que otros comparten los mismos suyos Sara Sara señores yo he tenido yo trabajé 10 años tú has tenido experiencia con otra mujer no pero cuál es el problema pero cuál es el problema tranquilo pero a mí tú ves Juan Carlos yo soy la parte como dice y vine por la parte financiera yo lo he tenido sin discriminación la respuesta debió ser sin asombro claro exactamente tuve la misma discriminación en el elenco simplemente dice no solamente dice no y ya y porque hay que admirar ya no ok trabajaba en una tienda le hace que mi día a día tenía que trabajar con visual merchandising en esa en ese sector son muy valorados en todo lo que es moda brillantes o sea tú entiendo esa parte como que tú tienes que dependiendo del sector se valora muchísimo el talento la sensibilidad la creatividad el enfoque y todas esas áreas que generalmente se potencian que por prejuicio se nos indilga solo a nosotros yo no sé de maquillaje yo no sé de moda yo no sé de decoración tú en chino no pelea karate no 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 punto número dos como asesora como asesora desde el primer día me ha tocado trabajar con parejas de la comunidad de todos los titulitos que le queramos poner y que si yo he visto o sea si he visto que al día de hoy pueden desarrollarse financieramente igual que cualquiera si se quitan esa etiqueta o sea si eso no es una limitación o sea he tenido directores de empresa así mismo como tú dices tu gerente de banco contradice lo que está diciendo Juan Carlos lo que pasa es que he visto eso pero también he visto atletas he visto colaboradores normales de una corporación he visto mucho de la parte artística mucho de la parte de producción hay pelotero agachado artistas pero que si he visto también dentro de la misma pareja hay abuso financiero o sea igual que los heterosexuales claro entonces entonces a veces me ha tocado como como ir viviendo el tema de no te dejes abusar de que por ejemplo con el tema de la tarjeta de crédito o sea se da mucho tema de poder con el dinero con el dinero el tema del dinero no está exento de tu formación de cómo te crearon y de qué energía y de qué fuerza tú le endilgas al dinero la mayoría de los homosexuales somos los hijos parentales el hijo parental es el que toma la posición de uno de los padres se encarga de esto y eso ya en esa intención de vamos a echar para adelante y vamos a salir de este hoyo de la pobreza que es una muy buena parte vamos a demostrar nuestro valor nuestro y lo voy a hacer yo entonces resulta aquel que se encarga de mamá yo tuve que ir a terapia muchos años para un día llamar a mis dos hermanos y decirles ustedes saben qué Yolanda es mamá de ustedes también cuánto tú vas a poner cuánto tú vas a poner entonces en una responsabilidad ya asumiendo un liderazgo no una carga entonces yo conduzco y manejo mi familia sin embargo el de la peor finanza de mis tres hermanos soy yo ¿por qué? porque mi formación fue como yo soy esto mi hermana mi hermana por ejemplo trabajó cuando salió el bachillerato yo trabajo desde los 10 mi hermano por ejemplo se fue a vivir en Estados Unidos y tiene veintitantos años por allá y quien se encargó de sus hijos fui yo y todo eso es una carga financiera ¿por qué? porque yo venía en una construcción desde la deuda desde yo le debo para yo pasar menos mal frente a la familia yo tengo que compensarlo y lo hago con dinero eso pasa en un porcentaje altísimo de la comunidad y esa esencia la mayoría no lo trabajamos por eso somos malos en la finanza esa idea que estaba diciendo Casals de los homosexuales eso es un concepto eso es un constructo esos son estudios de sociedades que no son estas yo que conozco esta sociedad te digo que lo que hay en la calle de nosotros la mayoría tenemos problemas financieros una buena parte tiene problemas financieros porque nos manejamos intentamos pagar nuestra deuda consumiendo uno de los problemas que tiene por ejemplo una pareja gay es que ser armar una pareja gay es costosísimo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque cuando dos muchachos de 22 años se están conociendo ¿tú sabes dónde se tienen que ver? en la calle bebiendo café bebiendo un trago en un mall y eso te obliga al consumo y ahorita los tres cheles que me gano en el call center los tres centavos que me gano asistiendo en una tienda lo tengo que gastar y yo no me puedo pensar en una finanza porque ahora es que estoy viviendo mi adolescencia y ahora es que estoy conociendo mi cuerpo y mi sexualidad a los 20 y tanto entonces ya eso me va haciendo ir en el trayecto de la finanza con una deficiencia muy grande y sin contar que tengo que tapar en casa la necesidad de que hay tratando de poner la mayor cantidad de dinero que yo pueda para que me juzguen lo menos posible entonces todo eso es importante y es parte de la discriminación que se vive aquí y hablando de lo que Sara dijo con respecto a las parejas que a ti te ha tocado asesorar las parejas homosexuales no están exentas de roles primero de roles lo que tú decías que el abuso económico también se daba la pareja homosexual ni de la vida ni de nada no tan exenta de los roles pero también acuérdate que eso tiene que ver mucho con carácter y personalidad no necesariamente es muy normal que en una relación haya un alfa entonces no necesariamente tiene que ver y en la pareja gay es peor porque eso no está establecido eso se establece sobre la marcha yo me doy cuenta de una vez yo tuve una pareja a la que yo le decía yo soy muy malo en la financiación definitivamente por lo que le acabo de decir yo estoy hecho de la improvisación yo me he ido construyendo en el camino yo he ido hasta yo me he ido construyendo yo me he ido estructurando en el camino entre terapia por ejemplo una de las cosas que más me ayudó a entender la estructura de un proyecto y de una idea fue hacer un maratón cuando tú haces un maratón tú entiendes qué es comenzar desarrollar y concluir un proyecto pragmáticamente hablando y una recompensa que es una medalla y resistencia y resistir y los embates que trae el día a día y mantener tu intención ¿cómo es tu relación con el dinero ahora? bueno va mejorando pero todavía sigue siendo mala porque yo por ejemplo a veces yo no sé ahorrar yo tengo un centavo ni un centavo espérate espérate la pareja yo le decía esta pareja que era mucho más estructurado que yo venía de una realidad familiar distinta entre pero cuando tú terminaste una pregunta y yo le decía teníamos un desorden muy grande y yo le decía sobre todo por mí reconozco yo le decía mira manejalo tú yo no tengo problema yo soy un hombre muy transparente yo soy un hombre muy transparente o sea yo soy un hombre muy transparente en todos mis espacios en mi casa yo no tengo nada que esconder con mi pareja cuando las he tenido yo no sé lo que es eso entonces yo le decía manejalo tú y tú me da hay que darle tanto a Yolanda y tú me da algo para gasolina yo no tengo problema con eso porque finalmente todo lo que era diversión lo hacíamos juntos ¿y qué pasó? no él decía que no porque él decía que él no tiene que ser mi subalterno entonces era una visión incorrecta y nosotros había una rutina que era levantarnos y tomar agua café tomar agua manzana y café esa rutina se usó por más o menos cinco años de los siete y había días que no había ni agua ni manzana ni café y había días pero era por falta de tiempo pero era por falta de tiempo y había días entonces que se juntaban se juntaban raciones dobles de agua manzana y café y manzana podría entonces es eso el gay está construido desde una improvisación y desde una necesidad de responder y pertenecer que matiza su finanza Juan Carlos no piensa yo y esto es una opinión obviamente media personal de que sí obviamente hay discriminación y todo y demás pero también hay una hay un ingrediente de victimización que no los ayuda tú no crees que tú justificar tus temas financieros porque yo soy gay no es un acto de victimización perdón no es un acto de irresponsabilidad de tu parte porque si no te haces responsable y no trata de recostarte yo soy gay y soy malo en la parte financiera porque yo no soy gay y yo fui muy malo en la parte financiera el mismo caso de Sara no te ayuda yo no soy gay porque te estás jodido porque te estás victimizando y recostándote de tu realidad primero rescatemos el término victimización porque se se ha querido ver como malo y realmente si es malo no es malo si es malo no es malo bueno es otro tema no lo puedo responder brevemente yo lo puedo responder para rescatar la definición real de victimización claro que es una persona que es discriminada una víctima de quien discrimina cuando tú a lo que ustedes llaman victimización no es más que a la identificación pero no, no digo ustedes somos todos lo mismo somos personas lo que pasa es que en este caso estamos hablando puntualmente de la discriminación por la preferencia sexual que es la que yo he vivido entonces si viviéramos por fin si habláramos por fin yo te voy a definir lo que es victimización y todo lo demás entonces pudiéramos decir todos porque yo me incluyo yo discrimino también en otros aspectos ¿qué pasa? cuando la victimización es lo que sufre la persona que es discriminada porque es víctima de un discriminador no, no, no sí, no victimización perdón victimización es cuando yo he sido víctima de algo el mundo está en contra mía todo lo que me pasa no es culpa mía eso no es verdad porque Juan Carlos me lo hizo eso no es verdad estamos aquí pero puedo definirlo lo puedo definir señores puedo definirlo victimización es cuando una persona mantiene arrastra su condición de víctima real o no real o no y mantiene en la parte de real me diste la razón ya no, no está bien porque yo puedo ser víctima de algo ahora cuando yo mantengo la victimización yo por ejemplo tengo traumas de mi niñez muy fuerte ahora cuando yo mantengo eso ah porque yo tengo trauma porque yo tengo trauma yo soy así no, entonces pero lo que pasa es que lo que yo te estoy diciendo no son conceptos que tienen que ver conmigo solamente lo que yo estoy diciendo son conceptos psicológicos o sea y ustedes como expertos en finanzas saben el vínculo que hay entre tu formación tu visión y tu relación con el dinero totalmente acuerdo entonces lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando ni es por víctima lo que te estoy diciendo es porque así se forma un homosexual porque se forma en la defensa en la deficiencia es válido se supone que usted tiene ese defecto tan grande y entonces la persona que lo tiene a quien se le endilgó pues intenta pagarlo y parte con la cosa que se paga no solamente con eso se paga también con ser una persona discriminada en su casa y maltratada en su casa aquí yo conozco muchachos que son los que llevan la comida a su casa y no le guardan para que tú tengas una idea Juan Carlos o sea lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy diciendo porque me parece y yo no soy víctima porque si algo yo no he sido es víctima yo me está dando la razón no es que ustedes no quieren entender sobre todo los heterosexuales que no que no ven la lucha por la por la visibilización y el trato normal y adecuado a un miembro de la comunidad ustedes entienden que el término víctima es malo y la vida real es malo y les resulta pesado porque es la identificación de la acción que ustedes acometen en contra tengo una pregunta para educarme pero por ejemplo ya sabemos que hay una comunidad yo voy a necesitar espérate yo voy a necesitar que tú y yo una mañana entera conversemos porque acaba de decir algo no hay nadie más pro gay que yo hablando del trauma específico que él habla de esa compensación que tiene el homosexual en su casa de que quiéranme valórenme entonces estoy de acuerdo con eso solamente con los homosexuales el hijo parental en el sentido general la hija que la hija que la hija que es el narco del barrio y tiene que dar la cosa a la mamá para que lo quiera es una condición normal no es normal que no es un trauma circunscrito solamente a ello pero tú me estás comparando el hijo narco con un hijo homosexual o la hija tú me estás comparando con un hijo homosexual pero eso es lo que ella está haciendo yo no estoy comparando el valor ni que una cosa te viene bárbara permiso permiso no sean ignorantes tú estás de acuerdo comparando con un hijo homosexual claro que sí claro que sí estamos hablando del trauma estamos hablando del trauma yo estoy explicando el trauma pero como espérate que no lo puedo permitir que tú me compares a una que vende su cuerpo con dinero con un homosexual y que tú digas que sí es que eso está bien yo sí no lo puedo permitir si tú lo permites lo que tú no estás entendiendo que lo que ella está comparando no es la acción es el origen es el trauma es el origen pero hay que estar traumado para tú salir a vender tu cuerpo qué barbaridad eso no es sano eso sí es una decisión señores una pregunta para Juan Carlos ninguna decisión tú también es una decisión y darte encima a un tipo que no te guste que te tenga que besar una gente porque tú no tengas fuerza y respérate al lado eso no es eso no es el problema el problema está que si tú no me vas a explicar lo que yo dije tú no lo vas a entender y vas a reaccionar en el tráfico no es una decisión en el tráfico no es una decisión esa sí es una decisión pero tiene mucho que ver con que yo respondo a mi casa con que yo pretendo de mí entonces eso sí es una decisión es que es distinta a yo tener a yo tener como herramienta de mercado mi cuerpo eso se formó de otra manera y yo me refería al trauma a ese esquema familiar donde un hijo por lo que hace es rechazado y por eso se sobresfuerza para tener toda persona traumada y rechazada métase a la constitución porque es una respuesta es una respuesta de un trauma no 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 entonces no trate tu trauma es muy simplista esa conclusión son rechazados por su actitud se nota que lo tuyo es la finanza atrasada es muy simplista pero yo no he hecho no me comparen no me comparen yo no he hecho mi pregunta la pregunta de Fausto con quien es muy simplista a mí que me ves una gorda yo necesito respeto miren yo tengo dos preguntas para hacer una dicen que ser gay es como algo que se aprende dicen mucha gente ignorando yo digo bueno quizás sí porque yo no he visto hasta ahora no he visto un ciego gay como que es como viendo yo no he visto un gay mire yo no lo he visto y otro porque usted la comunidad se ha extendido tanto hay tantas letras que ya uno no sabe es como decirlo en coreano chino o japonés tú no sabes porque ahora x y yo no yo soy trans yo soy esto x y w y z que uno no sabe a donde uno puede llegar a ofender a otro porque es demasiado fragmentado entonces que tu opinas te respondo trans lesbiana te respondo contigo mismo te respondo contigo mismo yo no suelo poner ejemplos y y z no suelo poner ejemplos ni personalificar las conversaciones pero en este caso no va a haber ninguna ofensa sí ¿dónde tú naciste? en el respaldo María Montes 142 capotillos o sea tú eres de un barrio sí y en ese barrio tú perteneces a una familia sí y en esa familia en ese barrio en ese barrio en ese barrio tú perteneces a una ciudad sí y de esa ciudad pertenece a un país y ese país pertenece a un hemisferio y ese hemisferio tiene pertenece a un globo terráqueo claro entonces tú tienes dentro de tu componente y yo pudiera decir más cosas sí solo sociales o socios geográficos tú tienes seis componentes yo no te puedo llamar a ti ni que tú naciste en Katmandú ni decir que tú eres caucásico ni que eres Smith ni ¿entiendes? entonces eso es lo que pasa y lo que hemos ido es a esa particularización de yo soy de mi nombre yo soy de los Mata yo soy de Capotillo yo soy dominicano yo soy caribeño yo soy latinoamericano y pertenezco a la tierra entonces es eso lo que te define de un golpe así como un contexto completo claro entonces dentro de eso pero antes no se veía eso por eso antes no me entendíamos gay no pero antes no se veía radio en televisión antes en las radios no habían cámaras sí ya es así de simple y tú sabes que es lo que yo quisiera dejar como mensaje que es lo que quiero que todo el mundo entienda midamos en qué me afecta a mí lo que tú me dices que eres en qué totalmente eso es eso es así de simple no eso es no soy aguilucho ¿cuál es el problema? tú estás diciendo otra cosa no eso es porque para mí porque para mí los hombres se caben llorar no se ven femeninos para mí las van y si él te enamora tú no vas a hacer caso entiende eso es que es que es un tema pero no tiene que vocear la animada es que yo no oí yo no no tiene que vocear ¿le parece femenino? no tiene que vocear la animada no tiene que vocear no tiene que discriminar hablar de H ahora está por yo hablar toda la edad criminal como a la discriminación ella tiene que discriminar en la edad emocional de un niño de 13 años que le acaban de salir tres pelos seleccionar pareja es un acto de discriminación Juan Carlos que consejo y de descarte sí pero perdón pero guarda la pregunta tú tienes razón porque la selección es una es discriminada claro por eso es parte positiva de la discriminación a mí me gusta flaca a mí me gusta flaca claro que la discriminación te chulió una y sobre todo cuando se hacen chistes acos señores yo creo que nosotros vamos a contratar a Juan Carlos como talento fijo este programa porque sí 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 necesito que Sara por favor Sara Juan Carlos qué consejo tú le darías he visto por como te escucho que hay un tema en lo que tú te definen lo que tú te aceptas como tú trabajas esa parte y las finanzas o sea que tú hubieras hecho diferente ir a terapia más temprano ir a terapia más temprano porque la diferencia entre una cosa y la otra es ir a sanarse cuando tú te sanas de adentro cuando tú te sanas realmente sin que o sea hay señales a diario de qué cosa debemos sanar desde que yo necesito demasiado estar con alguien yo necesito sanar desde que yo necesito un elemento exógeno como drogas alcohol hasta el mismo deporte cuando es un vicio yo necesito ir a sanar entonces le hemos tomado miedo a esa idea por ejemplo la gente no asume que muchas de las cosas que hace se la hace por miedo y por ejemplo por escapar claro por ejemplo yo hacía en un tiempo que estaba entrenando para un ultramaratón en la montaña me sumé a un grupo y una de las muchachas era ella llevaba hay una unas 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 unos chalequitos que se llaman camelback y ella llevaba en ese camelback cualquier no compota qué sé yo cuánto galleta no no estoy hablando de irse para el monte cinco seis siete horas y ya cuando tú estabas tú le decías a fulana te daba compota te daba granola te daba de todo y mucha agua porque ella estaba muy asustada y no entendemos el efecto que hace el miedo en las cosas negativas para nosotros nosotros cometemos errores financieros por miedo nosotros por miedo nos emborrachamos por miedo nos buscamos pareja por miedo buscamos pareja por miedo no queremos estar solos yo ayer me decía uno o queremos estar solos por miedo también es que posiblemente eso es caso sea suyo te ve el de usted que me está viendo ayer yo le decía a uno me decía muchacho ¿cuánto tiempo tiene soltero? yo le dije cuatro años eso es mucho tiempo yo nunca he estado soltero y yo le dije bueno eso es una forma de tú tener miedo y ahora que dice Larimar lo contrario bueno pues me lo llevo para mi casa y la verdad es que tenemos que ir a curarnos si no nos curamos nosotros ni las finanzas ni el trabajo ni las relaciones se van a curar totalmente de acuerdo una última pregunta Juan Carlos porque no tenemos que terminar ahora mismo ya me está haciendo seña producción que debemos terminar eh tú consideras que todo debería tomar terapia sí todos porque todos digo yo considero que todo el mundo yo soy más rara que todo bueno bueno yo considero homosexual los homosexuales particularmente deberían tomar terapia ¿para qué? porque nosotros estamos nuestro principio es de lo es de lo incorrecto nosotros estamos hechos desde lo incorrecto para nosotros mismos lo primero cuando a ti te dicen cuando tú te enteras cuando yo me enteré a los 11 años de que yo tenía una preferencia sexual distinta entonces yo dije ay Dios mío viene la alta gracia que yo voy a hacer con mi vida y yo no entendía que yo iba a hacer con eso desde el niño tú no lo identificaste yo lo identificé a los 11 y entendía en ese momento todo lo que había pero tú a los 11 le diste el nombre ahí fue que entendí que todo lo anterior tenía un nombre todo lo que podía ver a los 11 a ti te gustaban las mujeres o las niñas pero déjalo al que responde para que él te esté explicando y tú dices que antes de eso él lo está explicando lo entendió a los 11 pero una pregunta para que la persona se explique más ahí comienza un proceso de negación de un proceso de rechazo propio que tú tienes que curarlo eso que además comienza un distanciamiento entre tu familia tu centro tu centro afectivo y social que es tu familia y tú porque tú te sientes en defecto cuando yo iba a la discoteca ya con 20 y tantos años 24 años que yo iba a la discoteca gay lo primero que yo tenía que hacer era entrar lo más escondido posible para que Yolanda no me viera Yolanda tenía que estar Yolanda siempre se ha agotado temprano y para que Yolanda no me viera tu mamá me arrinconaba me fumaba un cigarrillo y luego era que yo reaccionaba porque el miedo era tanto y todos esos miedos se van guardando el miedo es una energía que tú vas guardando y las energías son entes vivos que si los guardas se fermentan y explotan mal entonces pero es en terapia pero es en terapia no es con Romo Juan Carlos tú que hablas que claro que las las energías pueden estar llenas de heterosexuales de todo lo que eso solo tiene la que ver Juan Carlos y si no pasan de una fantasía tampoco son malas exacto tú trabajas tú hablas ahora sí ahora sí ahí entra la animal ahí entra la animal y hay que ser libre de vivirlo no permita que la sociedad se meta en su habitación Juan Carlos yo pienso que con tu pareja ustedes no pueden convertirse no no pero está hablando de una que no está mal está hablando de gente grande eso suena como si tú fueras si tú quieres eso suena si tú quieres darle esa connotación ese es tu problema pero claro sí pero soy yo que se lo estoy dando eso es lo que te enseñaron Juan Carlos tú hablabas de de escaparse y todo eso también perdón tú te iba a favor a favor de lo que cada persona bajo acuerdos haga de adultos porque el primero que quieren mujeres es este pero está muerta yo no me entro respétame 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 sí llega no lo mismo que uno para uno será para ver nada más oye como no pero eso no empagueta tú hablabas Juan Carlos pon orden de tener miedo y hablabas también de escapar ¿qué pasa con esos seres humanos que tienen una pareja heterosexual pero realmente sienten por su mismo sexo o aquellos hombres que tienen hasta familia y demás pero pueden acostarse con alguien de su mismo sexo pero cuando obtienen la satisfacción hasta le caen a golpes a esa persona porque eso es de lo que estamos hechos es como él ve eso o ella ve eso porque la verdad es que tú lo que tienes que tratar es de buscar salud en terapia si tú sabes que tienes esos sentimientos para que lo que decidas lo disfrutes y no que termine en una conclusión con culpa la culpa es una de las cosas más presentes en la sociedad aquí hay gente que se culpa hasta por lo que se comió ahorita claro lo que la gente lo que la gente llama resaca moral no es más que culpa y eso esas acciones vienen dadas por la culpa porque usted no curó y no ve no le dio un lugar a esa culpa de usted estar engañando a una de las dos acciones y culpa al demás por las acciones suyas entonces es ir a terapia todo se concluye ahí hay que tener su terapeuta hay que seguir buscando hay que tener prácticas espirituales mire meditar respirar es una de las 10 cosas más maravillosas del mundo y no cuesta nada Juan Carlos más de la persona que nosotros pensamos han sido abusados en la infancia mucho más de lo que nosotros pensamos muchos niños o adolescentes por la persona de servicio de la casa niñas también el tío o alguien de la familia el papá incluso el papá la mamá porque aquí se tiene una idea equivocada aquí se piensa que solo se agrede ese cliente con el peñón y no eso es un absurdo pero claro y la mano y la boca y la nariz la agresión es cualquier cosa cualquier toque cualquier acercamiento que yo no haya permitido hasta verbal hasta verbal ¿puede un niño que no necesariamente venga con esa preferencia ser influenciado porque su primera vez fue con un hombre? la verdad que esa respuesta es muy técnica yo no la puedo dar es muy del psicólogo ¿puedo aclararle algo? mi primera experiencia de satisfacción sexual fue con un hombre tú vas a creer patrón de hacerlo si tú entiendes que esa es la respuesta y tú como abogado puedes darla hay hombres que no hay hombres que han vivido ese abuso y formaron una familia y todo la mujer entra más fácil ¿tú me permite corregirle algo? ¿me permite corregirle algo? ¿se lo permitan ellas? ¿se van al baño juntos? yo estoy en desacuerdo con el término preferencia porque generalmente Juan Carlos no prefirió no fue una decisión de que yo voy por fin me dio una señor acabamos el programa yo te he dado varias ahora una pregunta que se ha debatido mucho mucho y va con la pregunta no la última de Johnny sino la anterior a esa mucho se habla ahora de que hay hombres hombres heterosexuales que disfrutan algún tipo de actividad sexual con otro hombre no necesariamente están los que se les refiere como los bugas en términos teóricos se llaman hombres que tienen sexo con otros hombres lo que pasa es que yo quiero hablar en particular de lo que tienen una sola cosa que les gusta porque una cosa porque acuérdate que se supone que el término del buga es el que el activo no el pasivo el activo no el el buga o hombre que tienes con otros hombres que también se le llama HCH es el que cobra exacto cobra por eso no importa lo que haga en el acto homosexual pero espérate yo no me refiero a eso hombres que le gustan cosas puntuales yo conocí yo conocí dos hombres en diferentes momentos de mi vida que me expresaron que a uno le gustaba tener más sin tocarse sin besarse nada y era inconcebible para él tener una relación con otro hombre puramente sexual más esa parte le gustaba y el otro era un tema de de oral era un tema solamente eso y decía que el de los hombres era el mejor pero estaba casado y le gustaba muchísimo la mujer y lo demostraba esos dos hombres son homosexuales o no son homosexuales yo la verdad que yo pienso que sí porque la homosexualidad no es no es el acto es la preferencia es lo que pasa aquí mentalmente no es lo que pasa con el cuerpo porque cuando yo sea viejo y sea físicamente no viril yo seguiré siendo homosexual yo no seré heterosexual entonces sí lo es lo que pasa es que es un asunto de visión no fue el tiempo si yo soy trans y me opero para ser mujer no me la pasé mujer pero me dejo pero me gustan las mujeres eso es demasiado eso es interesante todo sobre mi madre espérate porque vamos en todo sobre mi madre nos vamos a la lógica el no lo creó eso lo creó ¿cómo se llama el director? Pedro 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 si yo soy trans me operé me dejo pero físicamente me gustan las mujeres bueno yo conozco una pareja colombiana que ella es una mujer trans o sea un hombre que se viste como mujer tiene senos y su y él es un hombre trans o sea una mujer pero con su cuerpo y de hecho tienen un hijo y quien salió embarazado fue y si usted no me haga tiempo gastándome mi dinero porque si yo me doy cuenta eso me lo va a tener que devolver y ese fue el cue del cierre de este episodio el trauma de Fausto señores nos vemos Juan Carlos gracias y perdona perdona si era un momento de gracias nos vemos en la próxima entrega finanzas con humor gracias